Jueves de Cabildo Les presento el resumen de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de Cabildo, celebrada hoy 8 de febrero de 2024, en beneficio de la ciudadanía. Como primer punto, se turnó a las Comisiones de Normatividad y Nomenclatura y de Hacienda Municipal el análisis y dictaminación correspondiente de la propuesta para adicionar la fracción 20 del artículo 74 del Bando de Policía y Gobierno, buscando optimizar el ingreso municipal y eficientar el gasto público. Otro punto de acuerdo fue remitido a la Comisión de Normatividad y Nomenclatura Municipal para su análisis y dictamen. Este plantea la reforma al artículo 73 del Reglamento de los Mercados Públicos, que sustenta que en contra de las determinaciones que se dicten con base en las disposiciones de este reglamento, los que se consideren afectados podrán hacer uso de los recursos administrativos previstos en el título décimo quinto, capítulo único, del Bando de Policía y Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Asimismo, se aprobó solicitar al Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil vigilar estrictamente los espacios 100% libres de humo de tabaco, específicamente en el Paseo Juárez-El Llano y el Jardín Hidalgo. En el apartado de dictámenes de comisiones, se autorizaron ocho permisos temporales para la venta de globos y flores durante el Día del Amor y la Amistad, así como sesiones, sucesiones, cancelaciones y autorizaciones de licencia para diferentes comercios en el municipio. Siga la sesión de Cabildo todos los jueves a mediodía a través de las redes sociales oficiales del municipio de Oaxaca de Juárez.